¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ah, Mayogui, no había visto que era Mayogui. Viene Mayogui. ¡Oh! ¡Oh! ¡Silver! ¡Vimos esto! ¡Le tocó Oni en Haddonfield! ¡Vimos esto, Silver! ¡Vimos esto! ¡Le tocó Oni en Haddonfield! ¡No lo puedo creer! ¡Me estoy volviendo loco, Dios! ¡Dejabu! 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 ¡Vamos a ver! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Vamos a ver cómo transcurre la partida que va a ser complicadísima! ¡Híjole, Silver! ¡Una partida difícil! ¡Mismo Killer! ¡Mismo mapa! ¡Mismo mapa! ¡Vamos a ver cómo transcurre, Legión! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Ahí tiene ya Jill Valentine. ¡Oye, Silver! ¿Y fue el mismo equipo de Survivor? ¡No! ¡Era contra Rickson la partida pasada! ¡Ah, contra Rickson! Y los supervivientes fueron Legacy Unity que quedaron en las semifinales. Por aquí ya va corriendo, ya va corriendo la Jill Valentine le saca un poquito de distancia se pone, se pone complicado empiezan a saltarle por las ventanas vamos a ver cuándo tarda en dar el primer golpe. Es muy importante para el Oni dar un golpe, eh. El primer golpe marca el inicio de las fiestas de las Orbes, entonces es importante que lo den ya, lo más pronto posible porque ya se ha tardado, Silver, ya se ha tardado Sí, que inició la persecución, no falla el primer golpe van a empezar a sonar los motores, Legión siento que van a empezar a sonar los motores Es que mira, hay demasiadas estructuras en este mapa espero que cuando hagan el retrabajo de Haddonfield lo hagan un poquito más balanceado, ¿no crees? ¿Y sabes qué puede ser también algo que afecte? Creo que como asesino suena el primer motor Es que así es, Silver. Suena el primer motor. Así es, es muy difícil Haddonfield. Uy, no, no señor creo que como asesino después de lo que vimos en las semifinales creo que moralmente ver Haddonfield te pega, eh. No, claro, o sea, te pone más nervioso de por sí, si ya estás en tema de torneo es rhino Exacto, te juega muy en contra el hecho de que te toque de que te toque ese mapa por lo que hemos vivido, porque sabemos que es un mapa survivor friendly y que es complicado por tantas ventanas y loops que tiene y el posible infinito en la casa de Myers dado eso, dado eso como killer en torneo en Haddonfield, uy, los nervios a tope pero vamos a ver cómo lo hace el equipo de Myers Qué buen arma, eh. Creo que se equivocó bastante ahí De hecho, fue bastante creo que se confió de más y mira, Silver no hay caída equilibrada Esto va a ser el primer gancho, Silver Primer ganchito y aquí las cosas pueden empezar a cambiar vamos a ver cómo van cómo van los demás le están purificando un totem están a nada de terminar va a sonar otro, eh va a sonar otro generador le quitan el maleficio le quitaron el maleficio es un asesino con dos perses Haddonfield, le terminan otro motor y lleva un gancho Híjole, ojo que como quiera recordemos que el Oni cuando tiene su poder es súper peligroso Sí, y pudiera y pudiera pudiera generar una tremendísima y gran bola de nieve tiene que tener mucho cuidado el equipo de el Wicked antes de que cualquier otra cosa pase se le están escondiendo muy bien no encuentra a nadie todavía va a revisar el motor no hay nadie ahí no hay nadie del otro lado viene ya que el motor ya se lo hicieron el que está aquí arriba es el único que están hecho va a ver si aquel otro motor se lo están haciendo es momento de que vayan mira, estos cuatro motorcitos los tiene relativamente cerca dos acá, uno acá y otro allá lo difícil de Haddonfield son los niveles en los que están los motores eh lo bueno ahí tiene ahí tiene Jill Valentine ahí tiene el Jill Valentine y tiene la ventana este loop puede ser muy infinito pero no lo usó no lo usó se salió ahí vemos la caja dorada abajo vamos a ver se fue al bueno, también lo está alejando de los motores no, pero como que haya de otro golpe ya tiene el poder Silver y ahora yo creo que lo va a usar ya es importante tiene que usarlo ya si no va a sonar otro motor Silver en cualquier momento sí ya tiene que usarlo grite Lonnie la furia endemoniada va a empezar a recorrer todos los motores a hacer su rondín va a ser el rondín de los motores ya lleva aquí el primero y dice el primero le pego a este no quiero que siga avanzando por si alguien viene salto a la ventana qué difícil es este mapa es muy difícil se pierde mucho tiempo saltando ventanas acomodándose sobre todo con la emboscada demoníaca ese motor todavía no se lo estaban haciendo este de arriba está sonando no, yo no escucho nada si lo van a ir vaya al fondo van a ir ahí al fondo ojito al fondo a la derecha Silver ahí viene ahí viene ya lo tiene ya lo tiene rebota contra la pared y es el segundo cuelgue ¿verdad? es el segundo cuelgue Silver oye ojito que raro se desconectó alguien Silver o no qué pasó no, no, no es un bug es un bug ¿seguro? sí, por eso hay que anotar ok, es el segundo sí, es el segundo de Dwight tres uno dos tres se desconectó alguien se desconectó uno ojito y la partida debe continuar no se hace cuánto no se hace cuánto pero hace cuánto pasó esto ya iban los dos motores ya iban los dos motores debe continuar hay que recordar las reglas gente quien que se desconecte va a tener el puntaje igual al promedio del equipo menos ocho mil puntos ahí lo tiene ahí lo tiene en un lado no sé si lo vio no sé si lo vio pero era Toriones era Toriones ya lo tiene por ahí qué complicado qué complicado oye pero a la vez qué suerte acaba de tener Mayogi mapa muy difícil y se le desconecta uno no puede ser y ya llevaban dos motores ahí le puede hacer el infinito le puede durar un buen rato si lo sabe usar bien vamos a ver Toriones claro que lo conoce empieza a correr dice saltemos otra vez por la ventana no le alcanza a dar el golpe se va ahora por la derecha vamos a ver si llega ahí se puede llevar un golpe ahí se puede llevar un golpe uy 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 camina de culito por eso es el team culito y otra vez ay no alcanza pero ya se cerró fíjate que este luz lo puedes combinar en irte por arriba y luego por abajo y luego por arriba y por abajo y de esa manera no se te bloquean nunca las ventanas le tiran el pallet en la cara lo van a cegar y puede oye ojo que puede que le hagan que le hagan el otro motor Alonso pero leímos las reglas si Alonso las reglas están como se va a jugar si pasa eso y ahora si va corriendo Toriones gente va corriendo Toriones no lo pesca gente no lo pesca otra pallet sigue otro motor ya nada más faltan dos la pallet se desaparece como por arte de maquia la pallet fantasmagórica sabemos que sigue ahí y ahora si va a seguir juntando las bolitas ojo no está recolectando bolitas creo que lo quiere lo quiere matar así de una de una Maggiogui dice tiene raro rosa de Guadalupe la suerte de tu lado acaba de tirar Toriones vamos a ver si suena algún otro motor todavía no acaban caminando acaba el otro ese motor va apenas a la mitad vamos Silver este es el primer gancho de la Cheryl si primer gancho y lleva y lleva seis prácticamente prácticamente el killer y si la verdad la verdad es que 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 mala suerte en este momento si pero pero como dijimos y desde un principio por eso precisamente hablamos acerca de las reglas para que sepan que se hace en cada situación y la regla la regla dice si ya van más de dos motores la partida debe continuar gente y se va a tomar el puntaje del desconectado como los puntos que tiene en promedio el equipo menos ocho mil puntos gente esa es la regla y toda y toda prácticamente todas las reglas fueron aceptadas por todos los supervivientes todos los vecinos todos los capitanes de equipo que estuvieron que estuvieron por acá ojito ojito mira camina para atrás a ver si no lo sacan por aquí y la verdad es que esto esto hizo que fuera muchísimo menos complicada la partida en Haddonfield ya totalmente creo que también moralmente tener un jugador menos también pues bueno puede pegar en el equipo seguramente y ojo que esto puede puede ser moralmente moralmente bueno para el killer y puede también desmotivar muchísimo desmotivar muchísimo al equipo de supervivientes claro pero no deben de caerse no deben de caerse que todos tienen oportunidad todavía de pasar no es una penalización al equipo hay que recordarlo no es penalización chicos es solamente la penalización al jugador que termina desconectándose entonces el promedio termina por bajar un poco pero no tanto si todos los demás hacen buenos puntos pudiera ser una buena partida uy 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 ya lo encontró y por acá iba otro por acá del otro lado iba alguien más ya se le acaba el poder se le acaba el poder gente se le acaba el poder vamos a ver vamos a ver si lo logra si lo logra tirar uy le sale por ahí enfrente ya lo tiene ahí ya lo tiene ahí creo que creo que Dwight ha cometido ha cometido un par de errores de errores que le han costado cuelgues de hecho si sería el tercer gancho de Dwight Silver pero también sería creo que la tercera ocasión donde sigue comete una acción ahí medio dudosa ¿no? si medio rara que hace que se vea el gancho mira se atora ahí con las yerbitas ya le van a pegar gente no tiene nada para protegerse Kai Dwight se va el segundo se va el segundo del equipo de el Wicked listo y ahora si vamos a ver por acá ya le estaban haciendo un motorcito de acá arriba vamos a ver si se va con M1 o con el poder que ya lo tiene ahí entonces yo me iría yo me hubiera ido con el M1 de una vez si ya lo tengo tan cerca pero creo que tenía agilidad saltó el pallet y se fue pero si con todo ya lo perdió está dando vueltas en el carro le terminan el cuarto motor entre tres y entre dos prácticamente le terminan el motor cuidado por acá saltó alguien de allá de arriba se escuchó el salto ya lo tiene ahí enfrente cae cae en este momento y creo que va a buscar a otra persona no lo cuelga este creo que sería el primer gancho del Steve Harrington sin mal no recuerdo vamos a ver vamos a ver este motor estaba ya bien avanzadito está juntando de nuevo el poder creo que ya nomás es cuestión de que encuentre a uno si no lo llegaran a rescatar pues ya serían serían los tres cuelgues prácticamente del Steve Harrington pero oye de verdad de verdad que mala suerte que en una final te pase esto legión es correcto silver pero al final errores de conexión pueden pasar uy güey me asusté ojo ojo vamos a ver si lo rescata no viene ah si viene por el rescate le hace un 360 no puede ya tiene ahí a Toriones y lo va a colgar va a decir de una vez voy por Toriones cuál es el que gancho de Toriones es el segundo es el segundo segundo gancho de Toriones ahí está la escotilla ya lo tiene ya lo tiene y aparte si se llega a morir valdría el tercero y si lo cuelga llegaría prácticamente a los 11 ganchos gente a los 11 ganchos vamos a ver si lo llegan a salvar o no el Mayogi ya la tiene ya la tiene más tranquila va a utilizar la ira sabe que le falta poder de malicia por eso también usa la ira no tuvo mucha oportunidad de utilizar el poder hubo una ocasión en la que lo utilizó y se le acabó el poder antes de poder tirar a alguien qué mapa tan complicado y qué partida tan difícil iba a ser para Mayogi pero qué es esta rosa la verdad es que esta desconexión afectó brutalmente al equipo del weekend la verdad iban empezando muy bien pero bueno no se pueden prevenir este tipo de cosas digo no le alcanza a dar ahí con él le hace la ruedita en el árbol pero ya lo tiene prácticamente de frente le hace una finta no va a llegar justo antes de que le diera el palet tira el palet creo que lo cuelga y es su segundo gancho es el segundo del Steve Harrington y ahora sí va a buscar ahí está la escotilla lo bueno es que sabe que ahí está la escotilla no la tiene desubicada ni mucho menos hay veces que salen en las plantas bajas y es más complicado pero aquí también le sonríe una vez más la suerte a Mayogi y encuentra la escotilla justo enfrente de donde tiene el gancho si se muere se lleva prácticamente el bono porque serían los once cuelgues si lo van y lo rescatan ya no más sería de que encontrara a uno más mira ahí también ese palet de una vez juntando la mayor cantidad de puntos no tiene tampoco tantos puntos porque hubo uno que se desconectó y pues no le deja tantos puntos al killer así que si bien tienes la ventaja y que la partida es más fácil para ti como asesino con puntos te quedas un poco bajo también así es silver vamos a ver ya lo acaban de rescatar gente lo acaban de rescatar va a toda velocidad de ese Oni van a la izquierda y creo que creo que se han de ver separado no creo que estén no creo que estén los dos juntos ya lo encuentran no le alcanza a dar se le va el Steve Harrington gente pero es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo vamos a ver ahora si dice vamos a ver donde está mi otro compadre y eso era lo que tenían que hacer e irse para lados diferentes no se podían ir para el mismo lado vamos a ver lo voy a empezar a buscar ahí está la escotilla va a volver a juntar bolitas sabe sabe también que está herido que está herido el otro entonces pudiera pudiera guiarse por las por las bolitas oye como dicen por acá tremendo plot twist tremendo plot twist empezó la partida y creo que todos dijimos es que hubo recuerdos de guerra y fíjate que aquí es donde donde nos damos cuenta que puede pasar cualquier cosa y cuando vuelvo a decir muchas veces me preguntaron allá lo veo allá está el final allá está el final puede pasar cuando me decían oye hay guisos muy fuertes quien crees que dan y todo y yo les digo en las partidas así como en el fútbol puede pasar cualquier cosa que te cambie el futuro así es y está sucediendo en este momento pasen las mejores familias pasen entre la niebla ya lo encerró abajo ya lo encerró abajo vamos a ver si lo alcanza lo van a dejar se gana quería ganar unos poquitos más puntos está está haciéndolo bien porque toda esta persecución le gana puntos yo me hubiera ido para ganar más tiempo en lugar de cegar bueno que también la cegada es buena pero mira ahí va a caer ahí cae y ahora sí es el onceavo y va a ir primero con aquel claro claro para cerrar la escotilla y ojo ojo porque según yo recuerdo tienen adrenalina tienen adrenalina ah entonces una vez que lo cuelgue y que cierre la escotilla o a lo mejor lo cuelga y luego va por el otro y luego ya ahora sí ya lo tiene tirado termina aniquilando al Steve Harris no va a ser arreglado una vez Silver se le puede escapar se le pudiera a escapar vamos a ver vamos a ver gente bueno es que también sigue en el poder puede recorrer ya no le falta mucho y vamos a ver si se levantó se levantó se levantó vamos a ver levántate y anda Toriones vamos a ver si alcanza a irse no va corriendo va corriendo vamos a ver si lo encuentra o no lo encuentra para llevarse el doceavo gancho de la partida ahí está la caja dorada abajo de la de la de la mesita mira y le va a dejar es que también eso es lo bueno le va dejando todas las bolitas a Lonnie y también quiero que la estrategia de Mayogui al ver que uno se terminó yendo fue oye los voy a colgar a todos una vez una vez una vez me alejo que los descuelguen porque si no yo también yo también me voy a quedar con muy pocos puntos y por eso precisamente está pensada la penalización de la desconexión o sea que siga la partida pero se penaliza el sur porque también al killer le das menos oportunidad de hacer puntos es complicado esas son las reglas todos ya tenían las reglas anotadas todos tenían las reglas sabidas todos saben cómo se juega así que no hay sorpresa realmente para los que no llegaron lo platicamos lo hemos platicado durante el último mes todos los días a las 3 de la tarde cómo se va cuando pasen este tipo de situaciones de desconexiones cómo se van a llevar a cabo las acciones y todos han estado de acuerdo tanto los capitanes como sus equipos chicos es correcto es correcto qué onda dónde está por acá ya lo encontró vamos a ver si logra si logra lo pearlo ahí está la sangre chismosa ahí está la sangre chismosa va Toriones corriendo por el loop infinito le hace otra vez el salto por la ventana cuánto tiempo más le va a durar ve Loni que no tiene sed de sangre ahí tiene el sótano si le pega si le pega no alcanza se lo va a llevar el ente no pudo colgar no pudo colgar al último fíjate que por eso yo creo que no hubiera cerrado el escotillo hubiera ido a colgar y lo hubiera cerrado el escotillo se lo lleva el ente ese ese no cuenta pero se lleva como quiera los otros 11 gente chaleco antibalas chaleco antibalas donde dejé ahí está poco oye poco puntaje porque Old Style híjole Old Style si se lleva muy poquitos puntos el promedio es bajo el promedio es bajo para el equipo es correcto Silver a ver